¿Sabías que? Mesejer tiene un juego oculto, si así como lo oyes hay un juego oculto, y es divertido y fácil de encontrar, primero debes de ir a Mesejer y abrir un chat. Luego abrimos lo emoticonos pero no el de la cara, sino el de las 4 caritas de abajo. Luego vamos y seleccionamos el dibujo del balón y elegimos el primero y le damos enviar. Luego le damos clic al emoticono y como ven nos abre una nueva ventana con un balón, solo debemos darle clic y el balón rebotar o deberemos darle más clic para que el balón siga rebotando, y hacer la mayor cantidad de puntos. Este juego es bueno cuando la persona se tarda mucho en contestar y para pasar un buen rato. Si te pareció divertido este juego, dejármelo en los comentarios y subiré más juegos ocultos de Google o de Android. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video, dale me gusta para poder seguir haciendo más videos. Recuerda que si quieres que te salude dejar en los comentarios. Adiós. Adiós.